¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos. Hoy día me ven más compuesto, me ven más serio, ¿cierto? Porque estoy con una súper invitada aquí al lado. Ella es Jenny y Jenny no es nada más ni nada menos que mi suegra. Yo soy el único cocinero que se atreve a traer a cocinar a la suegra y que abrazada la tiene, así tal cual. Suegra querida, gracias por estar en mi canal de YouTube porque en mi cocina y en mi casa estás siempre, pero yo hoy día estoy muy contento de tenerte acá haciendo este plato maravilloso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nerviosa? No. No. Eso es. Y además que aquí cocinamos sin secreto y cocinamos simple. Y hoy día yo he traído a mi suegra, queridos amigos que están hoy día viendo este capítulo, para que nos enseñe a hacer uno de los platos más maravillosos que existen en mi país, en Chile. En un momento, hace muchos años, fue llamada incluso la comida de los rotos, la comida de los pobres. Hoy día vamos a aprender a hacer un plato de verano increíble que se llama porotos con mazamorra. Yo cuando era chico, y tú ya sabes que esta parte de mi historia no me gustaban mucho, sino los comía mucho porque sentía que tenían un sabor medio extraño. Y me empezaron a gustar cuando los preparaste tú. Exacto. Entonces yo hoy día te he traído porque desde mi punto de vista quien mejor hace los porotos con mazamorra es mi suegra. Y hoy día, suegra querida, estamos en Chile en el mes de enero y pasan y suceden cosas tan increíbles como esta, donde aparece este choclo humero, cierto maravilloso, donde es más popular es en la zona de Paine, cierto, en la región metropolitana de Chile. Y es un choclo, si te das cuenta, sumamente grande. Mira, es casi del tamaño de mi antebrazo. Hay otro choclo más chiquitito que es conocido como el choclo americano, pero es más dulce. Pero un choclo con esta calidad, con esta concentración de sabor, no existe en otro lado y es llamado el choclo chileno o el choclo humero. Y que además en esta época es súper barato, ¿cierto? Exacto. ¿Quién te enseñó a hacer porotos con mazamorra? Mi mamá. Tu mamá. ¿Y lo aprendiste viendo en la cocina o ella se preocupó de explicarte viendo? Sí. Yo anotaba en un papelito todo acá. Mira, vamos a aprender en la cocina suegra y lo vamos a hacer a tu modo, a tu ritmo. Sé que va a ser un capítulo largo, pero es una preparación que vas a llevar en tu cabeza toda la vida y que donde vayas la vas a disfrutar. Ya suegra, ¿qué ponemos en la olla? Agüita. Agüita primero. Agüita. ¿Y qué vamos a hacer con el agua acá? Vamos a vaciar los porotitos y ya están lavados. ¿Agua primero? Sí. ¿Qué cantidad de agua acá? Más o menos. Más o menos un litro. ¿Y no hacemos el sofrito primero? Aparte el sofrito. Perfecto. Ya, voy a traer el agua acá. ¿Y qué más suegra? ¿Qué más? ¿Qué más? Anda, anda, anda. Echamos los porotos adentro de la hojita después del agua. Ahí está bien. Aquí estamos bien. Y ponemos aquí entonces los porotos. Sí. Alba, acá. Mira, acá tengo los porotos ya de granado. Esto es súper importante. Fírmame aquí, suegrita, por favor. Estos son los famosos porotos granados. Así se venden. Son porotos que solamente se venden en verano. Es una vaina, ¿cierto? Que uno la abre y comienzan a salir estos famosos tesoros. Acá mi suegra tiene aproximadamente cinco tazas de porotos ya de granados y lavados, ¿cierto? Es un poroto fresco, maravilloso. Se venden en el año también congelados, pero esta es comida de verano en mi país. Vamos, suegrita, nomás. Ahí cayeron los porotos. ¿Qué más, suegrita? ¿Qué más ponemos acá? Albaca. Albaca. Siempre en mi cocina hay albahaca fresca. ¿Cuántas hojitas, suegra? Dos. Dos hojitas grandecitas de albahaca desde el principio para que se perfume al tiro, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Qué más? El pimentón. Pimentón. ¿Usted lo coloca entero? Enterito. Porque después usted lo saca. Yo lo regiro. Me gusta que deje el sabor nada más. Exacto. Yo como soy guatón y el pimentón me encanta y como mi suegra lo coloca entero, después lo puedo... Se lo come siempre. Exactamente. ¿Qué más, suegra? Y ahora hay que dejar que se cocine. Que se cocine. ¿No ponemos sal? No, nada. Nada. Que se cocine unos diez minutos más o menos. Ya. Y vamos a poner el zapallo. Perfecto. Yo me voy a cambiar de cocina porque acá vamos a hacer un sofrito, ¿cierto? Entonces les vamos a dar diez minutos de cocción y vamos a cambiar la olla. Exacto. Vamos a poner entonces esta olla acá. Y vamos a poner una ollita chiquitita acá para hacer el sofrito. Bien. Olla para el sofrito. ¿Qué le ponemos ahí, su hollita? Aceite. Aceitito. Un poquitito, ¿cierto? Básicamente para poder sofreír. ¿Con eso estamos bien? Ahí. Por acá. Eso es aproximadamente tres cucharadas, ¿cierto? ¿Qué más suegra? Cebolla ahora. La cebolla. Acá tenemos una taza y media de cebolla nueva picada en cubitos. La cebolla nueva es maravillosa. Bien, suegra. Mándenos. Yo soy suegra. Ahora, una hojita de garbaca. Al sofrito también. Mira. Sí, fue. Perfecto. Se pica chiquitita. Se pica chiquitita. Sí. Perfecto. Nunca me habían mandado tanto en mi cocina, pero bueno, así se aprende. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Ya hay que dejar. ¿Sal todavía no? No, nada. Perfecto. No uso la sal. Acá. Acá no le ponemos todavía sal. No ponemos sal, no. ¿Más ratito? Más ratito. Mira, esto logra los sofritos. Esto es maravilloso. Y el sofrito es una base de sabor muy importante. Hoy día, yo le quiero dar un consejo, aprovechando que estoy contigo, porque yo sé que este canal lo ven muchos cocineros jóvenes de distintos lugares del mundo, pero también en mi país. Uno tiene que aprender de las mujeres que han cocinado siempre en la casa, porque hoy día hay muchos cocineros que hacen comida maravillosa, pero sin sabor. Hoy día hay cocineros jóvenes, por ejemplo, que salen de Chile y se van a vivir a Francia, España, a otros grandes países, pero no saben hacer la comida tradicional chilena. Y cuando estos cocineros llegan allá, lo primero que les preguntan es precisamente por este tipo de comida. Entonces lo que tienen que aprender a hacer. Entonces acá, los conceptos, la definición de sabor, los colores, la técnica, es muy importante. Entonces, recapitulando, suegra querida, estamos cocinando ahí atrás en la cocina los porotitos, ¿cierto? Con agua, con albahaca, con pimentón, por 10 minutos y aquí estamos haciendo un sofrito. ¿Cierto? Tapemoslo. Vamos a tapar estos porotos entonces, para que vayas más rápido. ¿Qué queremos lograr acá, suegra? ¿Color? Color y que se transparente la cebolla. Perfecto. ¿Ya? Y de... Color y que se transparente la cebolla. Cuando se transparente está suavecita. Exacto. Perfecto. Sí. ¿Y luego, suegra, qué más le colocamos esto? Después de todo eso que te dije, se ponen dos cucharaditas de ají de color. Dos cucharaditas de ají de color. Ají de color es súper importante en este color de preparación. Y luego, suegra, vamos a preparar esto, porque esto es maravilloso. Y eso me encanta. Esto se llama color. La color. No es el color. Esto es la color. Y se hace, tradicionalmente, con manteca de chancho, ajo y ají de color. Y antes la gente esto lo hacía y lo tenía en las casas. Y la gente llegaba y se hacía pan con color. Y esto se lo agregaban a todos. Pero a las legumbres esto quedaba maravilloso. Eso me lo enseñó mi abuela. Eso sí. A mí también. Mi abuela Raquel porque ella se lo echaba todo. Le echaba el chacicam, por ejemplo, este color. Sí. Y es lo más rico. Y hay un dicho chileno que dice, que no me vayan a comer la color. Eso es que a uno no le toquen la pareja. Exacto. Lo coloco a fuego suave en la cocina al ladito también para que esté listo más rápido. Perfecto. A fuego suave acá. Ahí. Se tiene que hacer a fuego suave para que en la manteca se confite el ajo y se vaya mezclando, ¿cierto? Este sabor junto al ají de color. Si se hace a fuego fuerte se quema de inmediato. Mira, ya está. ¿Cómo vamos? Muy bien, pues, Raquel. ¿Cómo lo ve usted? Yo estupendo. Esto se demora aproximadamente 10 minutos. Entonces lo vamos a dejar aquí a fuego suave mientras para que se vaya cocinando. Sí. Les seguimos mostrando cómo va a quedar. Suegra, estamos listos aquí, ¿cierto? Con este colorcito y ahora lo que nos falta entonces es el ají de color. Exacto. Mire, usted me dice más o menos cuándo paro. Pare. Pare. Sí. Revolvamos y veamos. Es como aproximadamente dos cucharaditas, ¿cierto? ¿Le falta un poquitito o no? No, estamos. ¿Estamos? Estupendo. ¿Está listo el sofrito? Estupendo. Ya. Y el sofrito entonces lo reservamos. Lo vamos a dejar aparte, ¿cierto? Volvemos con la olla de polotos para acá. Ajá. Ahí. Me llevo la tapa. Ajá. Y habiendo transcurrido los primeros 10 minutos le colocamos el zapallo, ¿cierto? Exacto, mira. ¿Qué estás sintiendo ahí? ¿Qué sientes? Todo, todo, todo. ¿Sí? ¿Es importante el aroma? Es importante, muy importante. Hay que oler las cosas. Hay que oler las cosas, sí. Por eso siempre decimos que cocinar es una experiencia sensorial. Acá tenemos zapallo camote, zapallo amarillo. Y usted lo picó así finito, ¿cierto? En trocitos más o menos grandes. Acá tenemos dos tazas de zapallo camote y los vamos a agregar. Eso. ¿Cierto? Perfecto. Revolvemos un poquitito todo esto. ¿Cómo vamos? Hasta el momento sin nada de sal. Eso es súper importante porque hoy día estamos con un problema de salud tremendo por la sal, ¿cierto? La hipertensión y un montón de enfermedades asociadas al alto consumo de sal. Sal, pero moderadito, porque así también uno siente un sabor propio de cada producto. Ahora, sueguita, ¿cómo seguimos? Que hierva esto. Que vuelva a hervir. Exacto. Y luego agregamos el sofrir. Un poquito. Ahora vamos a preparar el... La mazamorra. La mazamorra. Bien. Vamos a colocar acá en la juguera. Un poquito de agua en el frasco. En el frasco de la juguera. Un poquito de agua. Vamos a colocar aquí aproximadamente media tacita, ¿cierto? Ahí, ahí, ahí. ¿Por ahí? Perfecto. Y acá tenemos dos tazas de choclo ya desgranado. Lo vamos... Vale como a un choclo, no es más. ¿Un choclo esto? Sí, no es más. Como mero como el que muestra. Perfecto. Un choclo mero con todo. ¿Por ahí estamos o más? Sí, no es más todo. Llegamos todo nomás para eso. Perfecto. Y ahí uno va agregando lo que quiere. Exacto. ¿Damos trabajo? ¿O agrego algo más acá? Trabaje. Trabajamos. Cuando tú echas el agua abajo en la juguera, la juguera no se... No se tranca porque agarra desde abajo la humedad que necesita. Estamos listos. ¿Albaquita o algo acá adentro? No. ¿Nada todavía? Nada todavía. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se demoran en cocinarse estos porotos? Una media hora, ¿no? Unos 20 minutos yo creo que están. 20, 25 minutos porque son porotos que están fresquitos. Exacto. Y están cocidos cuando están blandos. ¿Cierto? Eso es súper importante porque yo me he dado cuenta que cuando mi suegra cocina no se preocupa tanto del tiempo, se preocupa del cambio físico del producto. Entonces, suegra, echamos el sofrito cuando el poroto ya está listo. Entonces le falta uno un ratito y cuando esté listo vamos a decirle a nuestros amigos cuánto tiempo finalmente lo estuvimos cocinando y cómo lo vamos a terminar. ¿Ya? Entonces, aproximadamente 20. Mira, al minuto 20 pruébalo. Ve cómo está y de ahí en adelante lo vas a plantear. Eso vamos a ir haciendo ahora. Tiempo transcurrido. Recuerden lo que dijo mi suegra. Primero los porotitos 10 minutos. Al cabo de esos 10 minutos se le coloca el zapallo y se dejan cocinar. Estos porotitos llevan acá exactos 30 minutos. Mi suegra encontró que en un momento se anduvieron secando. Entonces, le echó un poquitito de agua hirviendo para no disminuir la temperatura. ¿Cómo están, suegrita? Perfecto. Colocamos el sofrito ahora. Este sofrito que ya quedó listo, que lo único que tiene es sabor. Aquí yo quiero que mis amigos lo vean. Entonces, por eso estoy con la olla al revés. Pero es para que todo se vea. ¿Ves, suegra? O si no, nos perdemos. ¿Cómo vamos, suegra? Súper. ¿Qué le parece? Recto. Ya. Póngale nomás. Dele usted el toque. Y ahora, suegra, ya teníamos acá el choclito molido con un poquitito de agua. Y usted me dijo que no le echábamos albahaca porque de lo contrario quedaba todo verde. Exacto. Entonces, ahora le echamos un poquitito y le damos una molienda más rápida. ¿Sí? Un chacadito. Perfecto. Dos hojitas. Sí. Perfecto. Tapamos acá. ¿Listo? Listo. Excelente. Un chacadito. Un chacadito. Quedan los pedacitos enteritos y no cambia de color la molienda. Es la que sabe, sabe. ¿Vamos ahí? Vamos. ¿De a poquito? Ya. Súper importante porque esto hoy día no es lo mismo hacerlo que hacerlo bien. Vamos. Usted lo que busca acá, suegra, es el espesor, es la textura, ¿cierto? Exacto. No es tan líquido, porque existe otra preparación de porotos que son los porotos con pico, que esos son más líquidos. Exacto. Estos no, estos son más espesitos. Son con masa más líquidos. ¿Cuánto falta? Un poquitito más. Un poquitito más. Matamos entonces. Eso, maté, maté. Me llevo esta juguera de aquí. Ay, suegra, mira. Si estas son las manos de las mujeres que saben cocinar al tiro, mira el punto. Y si nos quedara muy seco suegra, le echamos un poquitito más de agua, ¿cierto? Sí. Y usted me decía que aquí lo que buscaba era el cambio de color, porque esto está amarillo. Y usted acá, ¿qué tonalidad me decía que quiere que tome? Ocre. Un tono medio ocre. Cambia al tiro el color, se comienza a oscurecer. Y como lo va revolviendo, se comienza a moler también el zapallo. Ay, qué rico. ¿Cuántos minutitos más o menos toma esto desde que le agregamos el choclo? Ya estamos ya. Tres, cinco minutos máximo. Y nuestro plato de poroto ya está listo. Está listo. No le puedo creer. A ver, vamos a apagar el fuego. Corte. Ay, suegra. A ver, permiso suegra. Déjeme. Ah, sal. Si usted quiere, le echan en su plato, no en la olla directo. ¿No? No. Pero tú lo cocines sin sal. Sin sal. Y después alguien, yo vamos a ponerle un poquitito nomás, pero un poquitito, no mucho, para que después la gente le pueda colocar en sus casas también a gusto, pero siempre con poquito. Porque aquí hay un problema y mi suegra tiene mucha razón. La gente quiere cambiarle el sabor a esto y el choclo es relativamente dulce. Entonces, si lo salamos, ¿qué vamos a hacer? Salar, lo sal... Es como salar en demasiado un tomate en verano. También es dulce. A ver. ¡Ah! ¿Sirvámosle? Ya. Mira suegra, en un platito hondo, ¿cierto? Está listo. La color. La color, sí. Acá, la vamos a calentar un poquitito, para darle solamente un toquecito para que se suelte. Ahí estamos. Es un secreto de mi abuela que cuando está listo, 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 listo hervido, hay que echarle un chorrito de agua. ¿Ah, sí? Sí, pues. ¿De agüita? De agüita. ¿Echamos un chorrito de agüita? Sí, pues. ¿Y usted lo revuelve ahí? Ya. Póngale, suegrita. Ahí. 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 No, pues yo con estos secretos suyos. Ya, suegrita. Vamos. Un cucharoncito generoso al plato, ¿cierto? Sí. Permiso, Danielito, lo colocamos al tiro ahí. Ay, mira, mira la textura. Y esto no se sirve poco, ¿cierto, suegra? No, pues. Por ahí estamos. Eso es como una porción para uno. De esta olla comen cinco hasta seis personas, ¿cierto? Esa es una porción pituca. ¿Ves? Mira, mira. Aquí estamos. Querida suegra, querido Daniel, querido Felipe y toda mi familia que está acá mirando, yo les quiero contar que hoy día estoy feliz porque estos son estos famosos capítulos íconos donde mostramos la gastronomía tradicional chilena en su máxima expresión. Esta es la forma más purista y más ortodoxa de hacer un plato de porotos granados con mazamorra. Yo amo a mi suegra, así como amo a toda mi familia. Amo que ella esté hoy día cocinando para nosotros. Sé que este plato les va a volar la cabeza y que los extranjeros que estén fuera de Chile van a sufrir al verlo. Cocínense, anímense a prepararlo. Yo soy Álvaro Barrientos Montero. Ella es Jenny Matilde Tapia Caviedes, mi suegra que cocina porotos maravilloso. Este es nuestro canal de YouTube. Yo sé que este capítulo te va a gustar. Dale un like, cuéntale a tus amigos de esta comunidad donde estamos cocinando sin secreto. Estoy feliz de que hayas venido. Te quiero mucho. Gracias por invitarme. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien. ¿Nos despedimos? Muy bien. ¡Chao! ¡Gracias! Muy bien. ¡Gracias!